En la parroquia de Cutuglagua y Uyumbicho, el proyecto de vivienda solidaria de la prefectura está avanzando, nos dice Jorge Carpio, técnico del departamento de vivienda de Delgaz Provincial. Sí, ahí estamos un poco más adelantados, hemos venido trabajando desde un tiempo atrás, justamente en el evento que tuvimos en la parroquia de Tambillo, se aprovechó para que los convenios ya estaban adelantados y se firmó con la presencia del señor prefecto y los presidentes de los gobiernos parroquiales de estas dos parroquias y de igual forma de los dos presidentes de los comités, porque son quienes firman el convenio, se firmó y estamos listos, ya en estas parroquias la gente ha depositado su dinero y aspiramos en el lunes 16 de marzo, arrancamos la construcción de 20 viviendas en la parroquia de Uyumbicho y el siguiente, a los ocho días, arrancamos la construcción de las 20 viviendas en la parroquia de Cutuglagua. Siguen los mismos, a pesar de que la mano de obra ha subido un poco y el costo de los materiales también, pero nosotros hemos hecho unos ajustes en cada uno de los materiales y vemos que si nos alcanza el dinero, el propósito es que la gente siga depositando los mismos 6 mil dólares que depositaban hasta el año anterior, el gobierno de la provincia sigue aportando la cantidad de 2 mil 500 dólares por cada vivienda, por cada familia y los gobiernos parroquiales, en este caso, pues más o menos es un costo de 500 dólares que aportan por la adquisición de las 5 volquetadas de material pétreo que entran en esta construcción. Sí, ratificar lo que dije hace un rato con el aval del señor prefecto, el economista Gustavo Barroja, la unidad de vivienda solidaria a la cual me pertenezco, hemos venido trabajando aquí en el cantón y en toda la provincia con el afán de bajar el alto déficit de vivienda que tenemos en la provincia y poder ayudar a las familias que más la necesitan.